El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 21 de febrero conmemoramos a San Pedro Damián. Nació en Ravenna, Italia en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeño y un hermano suyo lo humilló terriblemente y lo dedicó a cuidar cerdos. Lo trataba como al más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad. Le costeó los estudios. En honor a su protector, en adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios. A los 25 años ya era un profesor de universidad, pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrupto, así que dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrar a un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo y al oírles narrar lo seriamente que en su convento se vivía la vida religiosa, se fue con ellos. Muy pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severos reglamentos de su convento. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Biblia y los escritos de los santos antiguos. Esto le servirá después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lo lograron convencer de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometiera. Muchas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues se decía que el que mucho pasea muy difícilmente llega a la santidad. La gente también decía, el padre Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar y eso hace que le hagamos caso con gusto a sus llamadas de atención. Lo que más le agradaba era retirarse en soledad a rezar y a meditar y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le agradaba mucho era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre la gente más necesitada. Era mortificado en el comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudas a cuantos más podía. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el papa. Lo consiguió y al volver de su importante misión, al llegar al convento, sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el día 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El papa León XII lo canonizó en el año 1823 y por sus elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió lo declaró doctor de la iglesia en el año 1828. San Pedro Damián consigue nos de Dios la gracia de que nuestros sacerdotes y obispos sean verdaderamente santos y sepan cumplir fielmente su celibato. Hoy también se celebra el día de San Eustaquio de Antioquía. Beata María Enriqueta Dominici San Eustaquio de Antioquía